Hola como están, sean bienvenidos aquí a este nuevo video y en este caso estamos aquí en un truco, un glitch en el mapa de Revelations para tener la Ragnarok Digi4, las Gravity Spikes infinitas, ilimitadas, así que bueno, comencemos con el glitch Y bueno, lo único que vamos a necesitar para este truco va a ser la Ragnarok Digi4 o las Gravity Spikes Simplemente tenemos que conseguirlas mediante la caja ya que no tenemos que construirla como en Deraizendrag Así que es muy sencillo de conseguirla, la verdad a mi no me costó mucho como alrededor de unas 5 tiradas de caja y me tocaron la Ragnarok Y bueno, a diferencia de este truco solo vamos a necesitar la Ragnarok y una granada, no importa si es la especial, la de Widows o si es la granada normal, pero vamos a necesitar una de ellas, así que bueno, a diferencia del truco que le subí de Deraizendrag que también podría funcionar en Revelations, es que para este truco no vamos a necesitar Lilarnes Así que si ustedes ven que tengo Lilarnes en mi inventario no los necesitan y otra cosa que van a necesitar, esto es totalmente opcional, es el chicle de Fatal Corporation o Death Machine la que te respawne a una Death Machine, la verdad no es tan difícil de conseguir ese chicle así que también vamos a necesitar conseguirlo o también pueden matar zombies hasta que le respawne a una Death Machine, ya verán por qué así que bueno, comencemos ahora sí con el glitch Y bueno, una vez tengan la Ragnarok Digi4 lo que tienen que hacer es sacar el chicle Fatal Corporation el chicle que te garantiza un Power Up de Death Machine tranquilos, si no tienen este chicle, otra alternativa lo que pueden hacer es hacer pelota en la zona del respawn hacer tren y matar hasta que les toque lo que debería ser el Power Up de Death Machine la razón por la cual yo saco este chicle y lo utilizo es para adelantar el proceso y que sea mucho más rápido bueno, una vez tengan el chicle de Fatal Corporation o el Power Up lo que tienen que hacer es asegurarse de que tienen una torreta de corrupción cercana y que la pueden activar por 2000 puntos el siguiente paso es sacar el Power Up de la Death Machine, lo tienen que recoger y automáticamente tienen que sacar lo que debería ser la Ragnarok una vez que ya han hecho esto tienen que gastarlas hasta que el indicador del tiempo que nos queda de la Ragnarok quede en rojo como lo están viendo en pantalla, pues prácticamente tenemos que empezar a gastarla y bueno, una vez que se ponga en rojo el indicador lo que tienen que hacer es lo siguiente como pueden ver aquí justamente ya se me pone el indicador en rojo lo que tienen que hacer es ponerse enfrente de la torreta de corrupción y lo que tienen que hacer es sacar una granada como pueden ver aquí saco la granada y automáticamente lo más rápido que puedan tienen que presionar cuadro para entrar como a la torreta de corrupción si lo han hecho bien pues prácticamente se quedarán en esta vista prácticamente y lo que tienen que hacer una vez hayan hecho esto pues es salirse la torreta de corrupción con círculo no sé por qué a mí no me valía el círculo sino que tenía que aplastar cuadro para salirme en la torreta de corrupción ya me he pasado varias veces así que simplemente asegúrense de que bueno, cuando el indicador de la Ragnarok esté en rojo tienen que ponerse enfrente de la torreta de corrupción tienen que sacar una granada, no importa si es de Widows o es normal tienen que sacar una granada y aplastan cuadro para poder entrar a la torreta de corrupción o sea, activan la torreta de corrupción y bueno, si lo han hecho bien pues prácticamente ya estarán con la Ragnarok infinitas tranquilos, si no les sale la primera no pasa nada no se desesperen, lo pueden volver a intentar no es una cosa de que ya lo haces y tienes que reiniciar la partida no lo pueden hacer varias veces incluso si se les sale la Ragnarok bueno, ustedes me dirán, se recarga y si se recarga se nos sale, no es una manera, por esa forma no se nos puede salir la Ragnarok y otra cosa si quieren quedarse la Ragnarok infinita para toda la partida asegúrense de nunca teletransportarse por los teleporter o sea, por los teleporter que nos lleva Nach o a otras zonas del mapa porque una vez que hagamos eso pues se nos va a salir la Ragnarok lo pueden volver a hacer pero prácticamente perdemos tiempo así que asegúrense de quedarse en la zona donde han hecho el glitch para seguir matando y tranquilamente así que también asegúrense de nunca presionar triángulo porque cuando presionan triángulo se les sale la Ragnarok y bueno, si no hacen esos pasos pues ya tendrán la Ragnarok infinita nunca se les saldrá y ya tendrán para siempre otra cosa que se les puede salir es cuando quieren sacar una trampa mina o quieren sacar un Lillard así que asegúrense de no tirar ni Lillard ni granadas ni trampa minas para que no se les salga la Ragnarok si se les sale en cualquier caso pueden volver a hacer el truco pueden volver a sacar un Power Up de Death Machine y pueden volver a una torreta para volver a hacer el truco la verdad bastante sencillo y bueno, ustedes me dirán y los Marwaz y Panzer mueren el Marwaz si muere con el ataque de izquierda como pueden ver a veces estaba haciendo el ataque de izquierda si hacen el ataque de izquierda o sea que es con el botón que apuntamos no dejas la Ragnarok en el piso sino como que los matas desde más lejano como si los estuvieras acuchillando pero lejanamente si haces esa acción pues le puede reventar la cabeza al Marwaz pero la verdad es un proceso bastante tedioso por eso yo les recomiendo que este truco lo hagan de dos o más personas para que si les sale la Ragnarok al que tiene la Thunder lo maten y bueno, las demás personas que tienen la Ragnarok siguen subiendo de rondas el Panzer la verdad es muy tardado de matarla en esta partida no me salió pero en una DIGUA que yo hice con otro método lo maté pero después de como no sé unas miles de rondas la verdad es muy difícil matar al Panzer la verdad así que yo les recomiendo que lo hagan de dos personas para que una persona pueda matar al Panzer y la otra pues ya siga subiendo subiendo con la Ragnarok infinita la verdad un truco bastante bueno de hacer y hoy ya me despido muchas gracias a toda la gente que estuvo aquí en este video no olviden suscribirse para más trucos de Black Ops 3 e Infinite Warfare así que muchas gracias por haber visto el video les agradezco mucho no olviden dejar su like y suscribirse para más contenido así así que nos vemos hasta la próxima adiós I know we've had our differences Keeper but I am a little bit sad I have to give the sale